Hola, soy Zamanita, ¿qué traza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en la Priqui Plaza, mis may, para probar una excentricidad de estos lados, la rebanada de pizza gigante, mis may. Así es mi querida bandita color carne para hamburguesas, estamos aquí en estas que son las Colchons Pizzas, que tienen de todo tipo de pizzas, tienen hartos retos. A mí me llamó la atención una que vi que es la rebanauta de pizza, la rebanada gigante, y yo vengo por esa misma, y traigo antojo de esa desde hace rato, y al parecer aquí pues tienen hartas variedades, ahorita que nos diga aquí la banda, para saber cuál comprar. No, acompáñennos aquí en Colchons Pizza para probar esta rebanadota gigante de pizza, mis may. Mis may, ¿tienes esa rebanadota que vengo buscando, mis may? Sí, si no la tenemos, te la hacemos al momento. Ah, eso es todo, carnalito. ¿Cuánto se tardan más o menos en hacer esta rebanadota? Unos 15 minutitos. En chinga, ¿no? Va, va, pues si se puede ir haciendo una horita, pero ¿cómo están? Lona aquí me dijeron que tienen varios retos, güey, varios tamaños de pizza, ¿cómo nos podrías explicar aquí a la bandita, por favor? Ah, si te acabas esa rebanadota de pizza en menos de 20 minutos, te pago 600 pesos. Ah, ¿la rebanadota? Sí. Ah, cabrón, me interesa eso. A ver, ¿qué otros retos tienes? ¿Es el único que tienes de comida? No, el de la pizza burger, el más famoso de 2.5 en 45 minutos. Tienes que acabar en 45 minutos, igual te dan 600 baros. Igual. No, ma, está chido. ¿Y si hay banda que haya roto este récord, güey, o qué es sin él? Hay 300 baros. Ale Minero, me imagino que Ale Minero ya lo rompió, ¿no? Es el récord de 4 minutos 20. Ah, cabrón, no mames. ¿Qué pedo, güey? Se la acabó en chinguísima ese may, ¿verdad? ¿Y de qué sabores tienen las pizzas, mi may? Las normales, pues caballana, peperón y todos lados, ¿no? Pues tenemos la de boneles, tenemos la de barbecue, tenemos la de arrachera. No, ok. ¿Y se puede mezclar ahí una como de todo un poco? Sí, la cubana. Ah, va, va, échame una cubanita. ¿Y sabes también qué se me antojó? Ahorita había anunciado unos Jocho Burgers, ¿cómo se llama? ¿O Jocho Pizza? Pizza Dogs. Pizza Dogs, exactamente. Ni no la tiendas ni la de los Pizza Dogs. Pues, ¿qué te parece si nos das la rebanadota del reto? A ver si lo podemos lograr. Y unos Pizza Dogs. ¿Hay chance de pasar a grabar para que va la bandita toda la magia de Colchon Pizza? Sal, mi may. Eso es todo, carnetito. Gracias, mi may. Es más chido que aquí mientras pruebas tu pinzita, ¿eh, May? No es toda la banda que intenta hacer el reto. Esta morra, güey, ya se la va a acabar en menos de 20 minutos, mi may. Y se ve bien tranquilita acá, güey. ¿Ya está quedando? ¿Quieres ver cómo está quedando? A ver, vamos. ¿Se vale? ¿Se vale pasar, sí, no? Sí, que se pase. A ver, también. Gracias, mi may, gracias. No, va a estar puro pedo, ¿eh? ¿Y esto qué es, mi carnalito? ¿Es la de hamburguesa? Eso es carnal. Échame un poquilla, ¿no? ¿Se vale? ¿Esto qué es también, carnalito? Pierna. Uh, también poquita pierna para que vaya como torta rusa, ¿no? Ya trae pierna. Ah, ¿ya trae? Más, no hay problema, más. Sí, se puede, sí, sí, cómo no. Ah, ¿esto qué es, carnalito? Con L. Uh, ¿también se vale? Cada vez me dice así más arrepentido, mi carnal. Sí, sí, sí. Sí, árale, ya échatelo. Ah, jale, no, se ve bien chido. Va a quedar bien perrón, ahora sí. Va a quedar bien cubanota, mi may, ¿eh? Muchas gracias, carnalito, ¿eh? Qué amable y qué accesible, mi carnal, ¿eh? Pues, te dejo que se preparen los cocho burgers. Pizza Dogs. Ah, jale. Ay, Diosito santo. Exacto, bueno, nada más, qué chulada, güey. Los cocho pizzas, mi may. Pizza Dogs. Y esta pizza cubana que trae de todo, sus molecitos, sus rajitas, pierna, carne de hamburguesa. Ay, güey, no mames, se ve bien perrona. Aparte huele riquísimo. Y aparte ya me dijeron que estas salsas están picosas, pero ricas, mi may. Esta de habanero y esta es la más brava de todas. De hecho, nos dice el carnal que también hay un reto de que le echas 100 o 150 gramos a una pizza de estas y te la tienes que acabar, igual te dan un premio, pero con 100 gramos de esa salsita, güey. Aquí andamos con mi carnalito Jonathan y el buen Esteban, que ustedes son fans aquí de las pizzitas, mi may, ¿vienen seguido o qué? Pues trabajamos aquí, sí, más seguido venimos, más, más, más seguidito. ¿Cómo cuántas echas aquí de pizzitas, güey? Lo máximo ocho. Ay, güey. Ocho. ¿Qué serían? Rebanadas. ¿Casi una pizza completa? Una pizza completa. Sí, 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 sí. Ah, no más. Pero con hambre. ¿Y ahorita no creas hambre? No, no tanto, porque es temprano. Lo bueno, cabrón, casi te hubiera los dedos ahorita, lo bueno que venía sin hambre, güey. Ah, güey, bueno, todo. No relax. Eso es todo, mi may. ¿Y tú, papi? Yo, mi carnalito, también chingón hace. Hay que negarla, la neta, carnal. Sí, es donde te pido los favoritos de por acá. Sí, carnal, así ya cuando las probé a Chile, me quedé enamorado, carnal, la neta. De hecho, no es mamada, pero yo ni las conocía, este güey me dijo, vente, güey, vente, güey, vamos a unas pixe, yo, ¿dónde, güey? Vente. Y ya que me dice, las pruebo, ah, no. No, aquí no salió, güey. Sí, güey, a Chile. ¿Y llanadoras y varas, no me may, también? Carnal, mira, al mero pedo, carnal. ¿Y tú cuántas echas acá de rebanaditas? A Chile, unas cuatro, unas ocho. Sí, carnal, ya con hambre, carnal. No, igual son con melones, mi may. Cato dorado, pues vamos a ver qué tal nos va en este reto de la pizzita. Yo le voy a empezar con una mordida acá tosca, güey, a ver si la puedo cargar esta. No mames, está bien difícil, güey, está bien difícil de cargar, mi may. Es como una sabanita, ¿no? Como un colchoncito, un cobertorcito, mi may. Es como un cobertor, esta madre, hasta de cuando hace frito, vengas de poner aquí tu cuerpecito, mi may, y taparte con esta vaina. Deja de echar aquí el bone, el bonele. No mames, qué chulada, mi may. Déjame, preparo una orillita acá, a mi gusto. Vamos a ponerle un poco de la más picosa, esta de la habanero rojo, que dicen que está bien brava, güey. Vamos a ver qué tan picosa está. Voy a echarle aquí un pedacinho. Su clásica catsup. Esta catsup se ve chida, se ve espesa, no se ve rebajada, como... Las otras que luego te venden que ya traen la mitad agua, mitad catsup. Esta se ve buena todavía. Estamos aquí con mi compita Paco y el buen Axel, también aquí son fans de las pizzitas, mi may, o qué, o es la primera vez que vienes? Yo, sí, es la primera vez que vengo, me trajo el carnal. ¿Y qué tal? Están ricas. ¿Te latieron? Están chingonas. Están chulas. ¿Cuál pediste? Están muy majón después del toque. Uh, papi, ya eres de los míos, güey, güey, o qué chingón, ¿y tú, papi? ¿Y tú, mi Axel? Yo, pues, ya conocía este colchón pizza y, pues, la verdad, pues, me laten porque... Bien enchilado, mi may, va, todavía sigue bien enchiladote, pa. Que sacan hasta los crudos. Güey, hasta te la vienes a curar aquí en las pizzitas. ¿Cuál es tu favorita, pa? Pues, la de jamón o la de barbecue o ya de pérdida y la de, pues, la de jamón. Oye, güey, si ustedes creen poder con el reto el que tienen aquí este carnal o la neta sí lo ven imposible. Que sí, cabrón. Hambre, con unos toques encima, la neta sí me lo ha visto. ¿Sí te lo echas, güey, güey? Para la otra, cuando vengas a cumplir el reto, nos avisas para venir a verte acá a ver qué tal me echas de ganas, mi man. Va, 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 me late, sí. Güey, güey, y ya sabes, tus dos días hay uno para que llegues acá, chido, ¿no? Carajo, sí, sin comer. Güey, güey, está chido, ¿eh? A huevo, un saludito, ¿quieres mandar, mi Paco, acá a la banda que nos ve? No, 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 chido. ¿Tú, mi man? A toda la banda de Tlaxcuaque y, pues, a la familia, ¿no? A huevo, canalito. Tlaxcuaque, 20 de noviembre, pendiente, siempre, no, no. A huevo, a huevo, pa, qué chingón, güey. Ahorita una coquita para que se te quites enchilada, mi man, ¿no? Tomen asiento. Ahorita seguimos grabando, vamos a comer todos como Dios manda. Váganse para acá que alcanzamos todos, ¿eh? Ahorita seguimos grabando, vamos a comer todos como Dios manda. Ahorita seguimos grabando, vamos a comer todos. Ay, güey, no manches, no pudimos, güey. Cuatro personas, güey, y no fue posible acabarnos este reto. ¿Te cobro? Pero eso que te iba a comentar algo, carnal, es que casi nos acabamos la pizza y te iba a decir si, pues, aunque sea, nos dieras 300 varitos, güey, que nos comimos casi la micha, ¿cómo ves? El reto es completa. Pero, pues, casi nos la acabamos. Si quieres dándola a mí, ¿qué querés? Sí, pues, casi te la acabas, pero, pues, mira, ahí está tu cuenta. Dame, de nuevo, ni tú ni yo, dame 150, ahí la dejamos y ponmela para llevar. ¿No se vale? Mira, te la pongo para llevar, son 1,200. Va. Y, pues, ¿tú me dices en efectivo o con tarjeta? Se vale en, en, te traigo unos vales, te traigo unos vales de las útiles escolares. Yo también tengo unos vales, que están aquí atrás. Pero, no, mejor así, te pago, mejor te pago de una vez. No, tus vales ya los vi, güey. Chido, güey. Les agradecería mucho que me dejen acá su like, su comentario y el hashtag que comenten acá. El hashtag, Lalo Vividor, ¿no? Que sí que es muy vividor, ¿va? Que les quería sacar dinero todavía aquí a mis maiz. Y, ya saben, muy pronto, a casi nada, se va a estrenar el próximo especial de comedia. Me partieron la mandarina en gajos, completamente gratis para todos ustedes. Ahí, riférenselo, mis maiz. Nosotros ya nos vamos, pero ustedes, como siempre, sigan echando todo el certificado de humildad, mis maiz. Cámara. Mi bandita, pues hemos terminado. Aquí estamos con el buen Luis y Oscar. Invítan a la banda, díganle la dirección y toda la información para que le caigan aquí a las Colchons Pizza, que la verdad están bien chulas, mis maiz. Aquí en Friki Plaza, Fan Center y Metro Puebla. Tienes tres sucursales. Ah, qué chingón, mis maiz. Qué chingón. ¿Y de qué hora, qué hora, precios, alrededor de qué precios pueden encontrar aquí, mis maiz? Tenemos por rebanadas desde $40 pesos de pizza de hamburguesa hasta $120 pesos, dependiendo de qué tanta hambre tengan, completas desde $220 hasta $900. La hueva, está la invitación, ya saben la dirección. ¿Los horarios, mi carnal? De las 11 de la mañana a las 8 de la noche en sucursal Fan Center y Friki Plaza. Friki Plaza y en Muebla, igual. Las mismas están, ya ves, ya ves, mi maiz. Es que yo ya llego tarde. Yo entro a las 3, dices allá. Al huevo, carnalito. Pues muchas gracias por la invitación. Estuvo bien chingón. Las pizzas están riquísimas, mi maiz. Riquísimas. Y cállanla aquí a Cochón's Pizza, que es de lo mejor que hay aquí en la Friki Plaza. ¿A poco lo mejor? Lo mejor. ¿Para qué mientes? Sí, la neta, ¿no? TTe. Gracias. Gracias.